¡Wooow! Ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Para empezar, tendréis que completar la misión, la investigación. Esta es la aventura que os dan a todos al principio, nada más tenéis que hacer la aventura del principio. Como veis, luego tenéis que hablar con Finch, tenéis que hablar con Ikora, bueno, asistir a la reunión, mejor dicho, luego hablar con Keitel y Saladin, luego tenéis que volver a hablar con Saladin, o sea, esta aventura va de hablar, y luego completar el primer campo de batalla Psyops, en la zona muerta europea. Una vez lo completéis, el siguiente paso os devolverá a hablar con Lord Saladin. Ahí es cuando os dan esta otra aventura de 28 pasos. Claro que no tendréis que completarlos todos para que os den la aventura de Box Obscura, solo un par de ellos. Y, de hecho, varios de ellos se completaron las siguientes semanas. De cualquier modo, vamos a centrarnos en los que nos interesan. Este paso nos pide 500 unidades del nuevo material de la temporada, y para obtenerlo podemos completar cualquiera de las listas de actividad. En mi caso escogí Crisol, porque se completan bastante rápidos las partidas, y porque también va bastante bien para subir poderosos el Crisol competitivo. Así que podéis aprovechar y hacer un par de esas, y ya tenéis este paso completado. El siguiente paso de batalla nos pide completar el campo de batalla Psyops y abrir el cofre final. Este paso, como veis, nos dice que tenemos que abrir el cofre rúnico al final de campos de batalla Psyops, que cuesta 500 de estos puntos que acabamos de obtener. Una vez completéis este paso, el siguiente os pide obtener el decodizador psicogénico. Básicamente se obtiene al completar el primer desafío de la temporada. Y este, por cierto, es muy fácil completarlo, porque el paso anterior, de hecho, os pedía completar la mitad de este desafío, que era obtener esos puntos, y luego tenéis que obtener dos de energía umbral, que se obtiene completando cualquier tipo de partidas. Así que realmente ya deberíais tenerlo completado. Ahora tenéis que ir a la mesa de guerra para mejorarla y obtener la aventura. Ahora nos vamos aquí, al apartado de mejoras, y en mi caso escogí la de abajo. No creo que importe, supongo que os darán la aventura de cualquier modo, pero bueno, en mi caso escogí la ventaja de abajo, por si fuera de importancia para que os den la aventura, pero en mi opinión deberían darosla de todos modos. Entonces, dicho eso, Keitel hablará con vosotros y ya podréis recibir la aventura de Vox Obscura. Esta es una misión similar a la de presagio, también tiene un contador, y la verdad es bastante más intensa, sobre todo si la haces con niveles, bueno, bastante debajo de tu nivel. Esta, después de escuchar a Keitel, obtendréis la aventura a través de la cual obtenéis Mensajero Muerto. Para empezar, esta misión toma lugar en el Marte de Destiny 1, y de hecho es, bueno, sí, hace referencia a la misión de Marte de Destiny 1. En el momento en el que nos infiltramos en la base de cabal, probablemente los veteranos lo reconozcáis. De cualquier modo, lo que más recomiendo en esta primera parte es terminar con ese coloso, para que no os moleste luego al salir de nuevo, y nada más despejar hasta el momento en el que obtenéis el Interceptor. Ahora, como veis, tenéis que usar el Interceptor para romper la puerta, y si os fijáis, pum, ese grupo de cabal no sirve de nada si los atropellas de una. Luego también puedes chocarte contra este otro Interceptor para destruirlo directamente, sin preocuparte de que te pueda matar, o que te... o bueno, de dispararle de lejos o cualquier cosa, y perder el tiempo con él. Luego, estoy utilizando las granadas de vacío para causar más daño, y luego un Rocket cualquiera, o sea, es el de temporada, no está mal, el de temporada anterior. De cualquier modo, podéis utilizar un Rocket para romper el tanque, ¿vale? Como veis, la tele es esto también, y se ve esto, ¿vale? Ayuda bastante. Entonces, una vez rompáis el tanque, rompéis estas torretas para que no os molesten mientras recogéis el Drake, el tanque que os dejará Amanda, y continuáis. Hay un campeón barrera ahí que podéis estunear si os molesta, pero no hace falta matarlo, no suele molestar mucho. Luego, estoy destruyendo a este titulador, es de lo primero que deberíais hacer, y evitar esos cohetes rojos, porque os puede fastidiar el tanque. El tanque no reaparece hasta que completas esta primera parte, ¿vale? Así que este tanque no puede morir, o sea, no podéis perder el tanque hasta destruir los otros dos tanques que tenéis que destruir ahora. Si no, os va a ser prácticamente imposible si lo estáis haciendo solos, porque hay poco tiempo, así que hay que aprovechar el tanque. Ahora, justo desde esta entrada, salgo un poco para destruir los dos tanques desde aquí, ¿vale? Tenemos uno ahí al fondo, me ocupo primero del del fondo, no hace falta que lo hagáis en este orden, pero simplemente por tenerlo vigilado, termino primero con ese. Estoy calculando el tiempo en el que caen los rockets, en el láser rojo ese, veis que tardan bastante, podéis aprovechar un poco el tiempo, pero con cuidado. Uno de esos cañonazos me rompía el tanque, siendo el nivel que era, 1527, así que cuidado con eso, pero bueno, si vais con un poco mejor nivel que el que traía yo, que eran menos de 20 niveles menos del recomendado, pues eso, mejor probablemente os va a ir. De cualquier modo, destruís esos tanques, desde aquí como veis no tengo problemas para esquivar todos sus ataques y continuáis. El siguiente objetivo es destruir esa especie de núcleos naranjas que estáis viendo, que estoy destruyendo, ¿vale? Cada una de las tres torres tiene tres de esos, tenéis que destruirlos para desactivar las defensas y luego destruir las torres. Podéis hacerlo desde aquí también, teniendo cuidado de los aviones y avanzando hacia atrás y hacia delante para atropellar a los perros. Si os fijáis, también estoy terminando con ese observador siónico con el tanque, que es uno de nuestros próximos objetivos también. Una vez destruyáis las defensas de las torres, para destruir las torres tenéis que destruir el otro escudo que protege la sala y luego volver a disparar dentro para destruirlas. Cuando hayáis terminado con las tres, os ocupáis de una o dos naves, estas dos del frente si es que os molestan, teniendo cuidado de las torretas y avanzáis. Ahora, como veis, he roto la puerta del fondo con el tanque y a partir de este momento ya no es necesario el tanque. Ahora, si os fijáis, bueno, intento darle al campeón con eso, pero la verdad no es que me interese mucho, así que básicamente me bajo, lo estuneo y le lanzo una super con la que ya termino con él. Y luego ya empezamos con la siguiente parte de la misión, se podría decir el siguiente contrarreloj, que está en esta sala donde podéis recargar la munición con una bandera. En esta sala veréis que paso de prácticamente todos los enemigos, estuneo al imparable, le tiro una nova y en este caso termino con los dos, ¿vale? Tenéis que terminar con ese imparable y otro cabal de los que tiene lanzallamas de vida amarilla, ¿vale? Esos son los dos que hacen que se abran la puerta, los otros podéis evitarlos si queréis, eso ya depende de cómo queráis llevar el tiempo y demás, yo así aprovecho un poco más el tiempo. Luego, continuáis por aquí por la sala y aquí tenéis que desactivar tres salas, o piratearlas mejor dicho. Entonces, estos los tendréis que matar seguro porque os molestarán y en cada una de las salas hay tipos de enemigos. Aquí por ejemplo hay incendiarios, ¿vale? Entonces termináis con todos y luego veréis que hay un psionico que está protegiendo al psionico principal, ¿vale? Ese que está en la burbuja. Entonces termináis primero con este comandante psionico y luego ya podréis terminar con este otro, el custodia de datos. Una vez terminéis con él, os permitirá piratear la consola y podréis continuar. Ahora en esta sala, justo en el centro, hay una antibarrera, no es ningún problema. De hecho, veréis que termino con él ahora. Y luego lo que tenéis que hacer es ir a las otras dos salas que están marcadas y hacer exactamente lo mismo. En la sala del centro hay falanges y en la sala que veis allá al fondo hay centinelas. Así que sabiendo eso tenéis que repetir exactamente lo mismo y continuamos. Una vez hayáis despejado todas las salas, se abrirá esta puerta y básicamente podréis terminar con el coloso, terminar con esas torretas y ya prepararos para la sala final. Como veréis, aprovecho un buen este primer segundo que tengo para causarle daño. Le tiro granada, le tiro la nova, le tiro un par de rockets y algo de telestón. Este jefe, como veréis, tiene tres partes de vida. Y como veis, tiene un ataque similar a la super que te tiraba, Sabazún, eléctrica. Te hace llover algo de arco por ahí, así que cuidado con ese ataque y cuidado con este. Para destruir este escudo, como veis, tenéis que disparar a las partes más blancas del escudo lila. O sea, hay alguna especie de núcleos en ese escudo que son como unas bolas más blancas. Tenéis que disparar ahí para romper el escudo. Al principio no lo sabía, no sabía que lo provocaba. Te tiene que estar mirando para provocarlo, eso sí que lo averigüé. Pero sí, hasta que no averigüé cómo se rompía, pues mira. No sé por qué no me acordaba de eso. O sea, lo intenté la primera vez y como que no me funcionó y estuve el rato probando así. Pero sí, como veis, ahí a lo blanco le disparáis, rompéis el escudo y ya está. Entonces, una vez le quitéis este cuarto de vida, o sea, este terce de vida, perdón. Aparecerá un escudo y para quitárselo tendréis que terminar con otros tres siónicos, árboles. Entonces, le quitamos ahí eso que le quedaba de vida y ahí aparecen los siónicos. Además, también aparecen muchas torretas. Fijaos, primero termino con este, luego con las torretas automáticamente. Aparecen cuatro escorpios ahí arriba, justo en ese círculo, en el centro de la sala. Y también unos colosos. Los colosos también molestan bastante, ¿vale? Y como veis, con un par de telestazos os libráis de ellos. Así que nada más, haced de ello, o sea, haced eso y ya estaréis listos. Aseguraos de terminar con todos los escorpios porque son muy molestos y muy peligrosos. Ahí como veis he terminado con el segundo de tres siónicos que protegen su escudo. Y este ya sería el último. Ahora, con esto le hemos vuelto a quitar el escudo a Kavix, el insurgente, ¿vale? El jefe. Y ahora ya podemos quitarle ese segundo terce de vida. Y ahora es en repetir. Ahora, por cierto, aparece otra oleada de perros, otra oleada de, bueno, de los colosos. Esos que vienen con... Sí, no recuerdo el nombre. Los que vienen con las espadas, los gordos, ¿vale? Esos de ahí, los de las cuchillas. Y luego también aparecen las mismas oleadas de torretas cuando le quitas el escudo. O sea, cuando le quitas el segundo tercio de vida y demás. Así que tenéis esas cosillas en cuenta. Y ahí ya nada más que es cuestión de repetir. Teniendo en cuenta el tiempo, claro. No podéis perder mucho el tiempo. Por falta de munición y una nova o no sé qué onda falla. Ahí se me alargó un poco la cosa y estaba como a 10 segundos de terminar cuando lo completé. Pero, lógicamente, podéis hacerlo mucho más fácil si tenéis más nivel que yo. Aquí tenía muy bajo el nivel yo. Y también, lógicamente, podéis hacerlo más fácil aún en escuadra si es que no vais solos. En fin, en ese momento ya os darán el arma Mensajero Muerto. Con visión ternaria que hace que se divida en tres ondas de ataque el lanzagranadas. Y también con la ventaja que os permite cambiar el elemento manteniendo R. Está bastante bien por ahora. Este lanzagranadas creo que va a ser particularmente útil en las actividades de fin de juego. Como asaltos de ocaso o demás. Donde hayan muchos tipos de escudos elementales. Y siempre suele haber uno del que no puedes ocuparte cuando haces gran maestro solo. Y este lanzagranadas creo que puede ser una muy buena opción para ocuparse de todos esos escudos. Y además también debe causar un buen de daño. No es que esté mal. Oye, no creo que tampoco sea lo máximo para DPS. Pero es el hecho de que pueda cambiar entre todos los elementos. Creo que es un puntazo. Y cuando obtengamos el catalizador ahí seguro que probablemente mejore aún sus ventajas. Veremos cómo y ya os informaré al completo de cómo se obtiene el catalizador. Pero por ahora ya sabéis cómo obtener el arma incluso haciéndolo solo. Si nos vamos al apartado de catalizadores. El de mensajero muerto dice que se obtiene a través de una aventura. Y bueno, checando la base de datos para confirmároslo. Os puedo confirmar que el catalizador se obtendrá en la versión maestro de la misión que acabamos de jugar. La misión de Box Obscura. La semana que viene debería llegar esta versión maestro. Y al completarla nos darán el catalizador del arma. Ahora, el catalizador requerirá 200 bajas con el modo solar del arma. 200 con el modo de arco. Y 200 con el modo de vacío. Así que tendréis que cambiar de elemento y farmear bajas. Para hacerlo os recomendaré ir a Altares del Dolor. Es uno de los mejores lugares para farmear montones de enemigos que vienen desde el mismo lugar. O también... Bueno, sí, ese es el mejor la verdad. Ahora mismo que han nerfeado la mazmorra de Ciudadonírica. Así que sí, os recomiendo ese. Y luego la ventaja del arma hace que al romper el escudo de un combatiente o un guardián te dará... O sea, un guardián que esté usando su super te dará sobre escudo. Esa es una ventaja, de hecho, que había visto en otra serie de armas. Y sí, bueno, se siente bien. Sobre todo teniendo en cuenta que la usaremos para romper pila de escudos. Así que, hey, eso es lo que hace el catalizador. ¿Cómo se obtiene? Vale, la próxima semana veremos qué tal está. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda. Décenme qué os parece el arma abajo en los comentarios. Checaos otras ideas que os he subido si no las habéis visto. Porque YouTube está compartiéndolo todo fatal. De veras, parece que hayan vuelto a atacar mi canal. Porque hay muchos vídeos, como por ejemplo el de la guía de Parásito Ayer. Que básicamente tiene más de la mitad de visitas de YouTube. O sea, de la búsqueda de YouTube. No de mis suscriptores, sino de la búsqueda de YouTube. Y son muy pocas visitas. Apenas 3.000. Que no es ni un cuarto de un vídeo de chures. En plan, van muy mal las cosas en el canal a veces. Y por eso mismo agradezco que compartáis estos vídeos. Dicho eso, gracias por pasaros por el vídeo. Buen día, mejor semana. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!